¡Supi! 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 ¡Ahhh! ¡Fusión! ¡Ahhh! ¡Yáey! ¡L sweat! ¡Gil pusses y, vaya! ¡L doce, vaya! ¡L doce! ¡L doce, vaya! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te vas a cortar! ¡5, 3! ¡No puedes ser el cuerpo fuerte! ¡Vas! ¡Te vas! ¡No te vas de trasera! 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 ¡Ahora! ¡Giradlo! ¡Me aclamos en la leche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, arriba! ¡5, 4! ¡Sup! 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 4, no juegues con ella, ella es más fuerte que tú, te vas, espera, no juegues ahí con ella, no, 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 no ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!